Era hija de Pedro Fernández Rueda, un conquense que trabajaba en las gaseosas La Revoltosa, y de una gallega que se empleó de criada en Madrid. Clementina Pérez Janeiro, desde temprana edad destacó como cantante y bailarina, por lo que sus padres la matricularon en el Conservatorio Profesional de Danza de Laura Navarro Álvarez, más conocida como Laura de Santelmo, 1897 a 1977, fue contratada como corista en el grupo de bailarinas Charibari, para el Circo Praes de la Madrileña Plaza del Rey y allí conoció a su futuro marido, jefe de la trup circense Che Qian, el lanzador de cuchillos Chen Tse Pin, y a sus hermanos, también artistas circenses, con Che Pin, como popularmente solía conocérsele, contrajo matrimonio en 1944. Aunque él tenía 41 años y ella 17, Manolita participó en varios de sus números sirviendo de Diana a evitar en el lanzamiento de cuchillos, hasta que el año 1947 Chen Tse Pin decidió abandonar el Briss y crear su propio circo, el Circo Chino, Che Qian, antecedente del teatro chino, con la denominación de Circo Chino Che Qian continuó hasta fines de los 50, cuando se reemplazó la deteriorada carpa por otra mucho más amplia y espaciosa y se cambió el nombre a teatro circo chino, incluyendo números de variedades, algunos de ellos de Manolita, que dejó los peligrosos cuchillos por la carrera de Vedette Estrella bajo el nombre artístico de Manolita Chen, bailando chotis y pasodobles y cantando cuplés como arrímame la estufita, mi fiel pajarito o que justito me entra. Los chinos compartían escenario con los Oluars, excéntricos del trapecio, con los caballos andaluces del profesor señor Manzano, con los siete tigres del Sahara, con los perritos sabios del profesor Sentis, con los equilibristas antipodistas del trío Olimpia, con la bella caballista Adelina, con la muñeca asiática Merceditas Díaz o, en fin, con el eterno Tony LeBlanc. Por esta época el matrimonio tuvo a su única hija, M. Paz, Chen Fernández, que adquirió, al igual que su madre, la doble nacionalidad chino-española, siendo su nombre chino Lime Chen, que significa «flor de almendro». Si bien Chen T. S. Pili había tenido un hijo de su primer matrimonio con la artista alemana, Charlotte Wilsefaer, al que pusieron por nombre Lardy Chen. El teatro chino hizo giras por todos los rincones de España ofreciendo toda clase de espectáculos. Cante y baile flamenco, bodevil, music shawl, números circenses, de revista, cuples, magia, rapsodas, canción española, moderna, melódica, sketches, parodias, monólogos de humor, obteniendo un notable éxito popular. Entre los artistas que hicieron carrera en él pueden citarse Tina de Albeniz, los Paquiros, las Paquiras, los hermanos Palacios, los Garman, Mavi y Pajares, Fernando Esteso, Antoñita Moreno, El Feiri, Rafael Farina, Marifé de Triana, Benny de Cádiz, Bernardo de Ronda, Tony Garsan, Diomni, Quito, Kelo, Bigote Arroset, Fedra Lorente, las hermanas Hurtado, Carmen Guerra, Black and and Company, Marquesita de Granada, Carmela y Vicente, Carmina y Paquín, Juanito Valderrama, Dolores Abril, Antonio Molina, Florinda Chico, y cientos de artistas más. En 1962, cuando el Teatro Chino estaba asentado en la línea de la Concepción, se instaló otra carpa con el mismo nombre, Teatro Chino, Empresa Antonio Encinas, porque Chen T.S.P. no había registrado el nombre de su empresa y el empresario valenciano, Antonio Encinas decidió apropiarse parte de su éxito. Incluso se granjeó la actuación de una tal, Manolita Chen, que era un transformista a otra vestí, gaditano de nombre Manuel Saborido, que salía vestido igual que la auténtica y había trabajado en el paralelo barcelonés con el nombre, de, la bella Elena. Así que los Chen tuvieron que cambiar el nombre de la empresa de Teatro Chino a Teatro Chino de, Manolita Chen. La competencia entre ambas empresas fue enorme hasta que a fines de los 70, estando en Salamanca, Manolita se retiró a causa de un tumor en el oído que le produjo una parálisis facial. Desde entonces sólo apareció esporádicamente y se dedicó casi en exclusiva a organizar la empresa, eligiendo personalmente a los artistas que quería para su compañía, dirigiendo los espectáculos, escribiendo chistes y canciones y supervisando el lujurioso vestuario de sus chicas. Todo bajo la lupa de la censura, contra la cual batallaba ofreciendo al público lo que éste deseaba ver, los bikinis más cortos, los escotes más pronunciados, los sketches más picantes, las chicas más atrevidas, las piernas más altas, el primer número de lesbianismo que se vio en España. Cita requerida. Cuando los censores acudían por sorpresa y sin avisar, una bombilla roja alertaba de su presencia y las piernas de las bailarinas se cubrían en un momento de tupidas medias negras. Ellos siempre exigían muslos tapados y pezoneras. Incluso prohibían palabras equívocas como cachondeo. Manolita Chen creó escuela entre sus chicas, a las que enseñaba a sacar el máximo partido y multaba si no vestían como marcaban sus reglas de destape. Cita requerida. De hecho, fue una pionera al hacerse una operación estética de aumento de pecho. Cita requerida. Y llegó a pagar a muchas de sus coristas operaciones de pecho para que quedasen a su gusto. Cita requerida. Llegando a amasar enormes cantidades de dinero por medio de abusivas jornadas laborales de hasta cinco funciones diarias cuando llegaban a una capital de provincia en fiestas. Comenzaban a las cuatro de la tarde y acababan a las siete de la mañana. Algunas vedettes hablaron incluso de seis a ocho en los días claves. Cita requerida. En 1986 el teatro chino ofreció sus últimas funciones con el espectáculo alucinante y desapareció. Por completo del panorama de los espectáculos teatrales del momento. Habían cambiado los tiempos y la taída del franquismo había generalizado el llamado destape. No tardó en seguirlo el espectáculo de Antonio Encinas. Aunque el escala monumental de Ángel Cristo y Bárbara Rey, el Capri, el Crazy Hall Review o el Lid resistieron todavía unos pocos años más. Retirada por completo de la escena Manolita Chen se dedicó a vivir la jubilación junto a su anciano marido hasta que éste falleció en 1997 contando 94 años. Ella se recluyó en la residencia de ancianos de la localidad de Espartinas, Sevilla, hasta que falleció por causas naturales en 2017 a los 89 años.